Dios tiene una manera muy personal de tratar con cada uno de nosotros en distintas áreas que necesitamos sanidad. Y vamos a continuar profundizando en esto de la sanidad. Y ese es el mensaje de este día. Ven a Dios y déjate sanar. Sean muy bienvenidos cada uno de ustedes. Un gusto verles, queridos hermanos. Quisiera que comencemos en la palabra del Señor a ver el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas en esta tarde. Hace poquito hablamos acerca de que Dios quiere sanar nuestras vidas. Hablamos de la historia en Juan capítulo 9 del Ciego, que fue sanado por Jesús. Y vimos cómo Dios tiene una manera muy personal de tratar con cada uno de nosotros en distintas áreas que necesitamos sanidad. Todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas. Dijimos, todos somos normales hasta que nos conocen. Todos tenemos áreas de nuestras vidas que necesitan sanidad. Quizá tenemos un carácter que es explosivo, que no está bajo control. Quizá tenemos falta de fe en Cristo, que aunque ya somos cristianos, no estamos caminando una vida arraigada de las manos de Dios. Quizá tenemos áreas de nuestra vida que no hemos rendido a Jesús y que nos causan dolor porque el pecado siempre produce dolor. Y es importante que periódicamente recordemos que hay un Dios maravilloso que nos ama, que pensó en ti desde siglos y milenios antes de que tú nacieras, que tiene un propósito para tu vida, que te ama y que en él se encuentra el propósito que anhelas encontrar. En él se encuentra la satisfacción de la vida porque él hizo la vida. Vimos en un mundo donde muchos se están alejando cada vez más y más de Dios, en una era post cristiana. El cristianismo impactó el mundo para bien tremendamente. Los primeros hospitales, las escuelas, las universidades, los orfanatorios, los valores de amor al prójimo, de respeto, los derechos humanos. Todo eso tiene su base en la escritura, en la Biblia, en los principios de Dios. Pero vivimos en una era donde cada vez más los jóvenes se alejan y se alejan de Dios. Deberíamos tener clases de valores en la primaria. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez, ¿no? Y la Biblia nos habla de la importancia del respeto, de no tomar la propiedad ajena, que no es tuya, de respetar a los demás, de hacer a otros, decía Cristo, que tratáramos a otros y que hiciéramos a otros lo que quisiéramos que a nosotros nos hicieran, como quisiéramos que nos trataran otros. Y hay mucha necesidad de Dios y cada vez más en nuestra generación, sobre todo los jovencitos que tienen las redes sociales y que tienen el iPad y los celulares y están ahí clavados todo el día con TikTok, con los videos, con los shorts de YouTube, puras explosiones, puras cosas impresionantes. Y están pegados ahí y les hablas de Dios y dicen, aburrido, ¿no? Boring, sí, porque están acostumbrados a puros videos con efectos especiales y con cosas asombrosas que están sucediendo, ¿no? Y vivimos en una generación desconectada de las relaciones interpersonales, desconectada de Dios, una generación que se hunde en el pecado y cosecha los frutos del pecado, una generación que en Estados Unidos el año pasado murieron 100,000 personas de una sobredosis de droga, una generación que batalla desde los niños y la juventud con la depresión y todo el mundo está deprimido y nadie quiere salirse de la cama y todos están pensando, pobre de mí, y ven un mundo sombrío. Necesitamos a Dios y el principio de la sanidad del mundo es Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida y quiero decirte que Dios siempre nos espera con los brazos abiertos y Dios siempre dice, el que a mí viene no lo desecho, no lo echo fuera. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados porque yo les daré descanso. Quiero decirte que estamos rodeados de vecinos, de amigos, de familiares que no tienen a Dios y no caminan con Dios en sus vidas. Y este es un año para Iglesia Vida, un año de pensar en la gente que no está aquí, un año de orar por aquellos que nos rodean y nuestros familiares que no conocen al Señor. Yo te animo a hacer una lista de personas, por lo menos tres personas, que estemos orando por ellos y que estemos invitándolos. Te invito a la Iglesia, es importante, porque la Biblia dice que nuestra fe, nuestra confianza en Dios viene por escuchar y lo que se escucha es el mensaje de la Palabra de Dios. Nadie que se acerca a Dios se va a arrepentir y nadie que se hunda en el pecado se va a reflexionar y decir fue la mejor decisión de mi vida el acercarme al pecado. Nadie. El pecado destruye, Cristo da vida. Y por eso te animo a que estemos invitando personas que este es un año de crecimiento y quiero decirte que Dios te busca, Dios te invita a venir y ese es el mensaje de este día. Ven a Dios y déjate sanar, porque todos tenemos áreas en las que necesitamos sanidad en nuestras vidas. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en el verso 1, dice Namán era general del ejército de Siria. Los sirios por mucho tiempo fueron enemigos de Israel porque eran vecinos y estaban compitiendo por recursos. Había guerra entre esos pueblos muchas veces y dice la Biblia que era un hombre muy importante, un hombre de prestigio, porque era un general muy hábil en el arte de la guerra. Sabía cómo ser una estratega para ganar batallas y victorias. Y muchas veces la economía de una nación dependía de la habilidad de defenderse y de la habilidad de hacer la guerra. Y dice que el rey lo apreciaba mucho y por medio de él Dios había dado grandes victorias a Siria. Entonces era un hombre, la mano derecha del rey de Siria, un hombre valiente. Nadie llega a ser un general así si no sabe pelear. De seguro que cuando era joven sabía usar una daga, un cuchillo, una espada, sabía pelear en lucha, sabía dominar a sus rivales y creció en la estrategia de la guerra. Un hombre que había visto muchas batallas y que había logrado gran prestigio. En nuestros tiempos podemos pensar en presidentes que han hecho buen trabajo. Y en nuestros tiempos no hay muchos presidentes que han hecho un buen trabajo. Hay mucha corrupción en nuestros países. De verdad, una desorganización y un atropello a los derechos de la gente y las bandas criminales en todo su apogeo. Y en este caso, Namán había traído paz a Siria, había traído conquistas. Era muy importante. Se dice que era un hombre muy importante. O sea, él tenía una persona valiosa para su nación, conocido en su pueblo, económicamente rico. ¿Te acuerdas cuando eras joven? ¿Qué querías ser tú de joven? ¿Cuántos de ustedes cuando eran jovencitos tenían algunos sueños de grandeza en el sentido de que quiero triunfar? Quiero salir de la pobreza en la que mi familia ha sido criada, que no tenemos ni para comprar ropa, que apenas yo quiero lograr algo, quiero hacer una diferencia. ¿Alguno de ustedes se identifica? ¿Sí? La mayoría de ustedes porque llegaron acá, ¿no? Con un gran trabajo y esfuerzo y sacrificio. Y le hacemos el esfuerzo para ver si podemos conseguir estudiar o salir adelante o poner un negocio propio, conseguir un buen trabajo. Y luchamos en la vida y cuando menos, y a veces parecemos como un ratoncito corriendo en la rueda que nunca alcanzamos la totalidad del éxito que queremos anhelar. Y algunos se quedan cortos y otros logran grandes cosas. Pero este hombre lo había logrado. Era valioso, conocido en su pueblo, económicamente rico. Su rey lo apreciaba mucho, tenía reconocimiento. Tenía, había logrado grandes victorias militares, era fuerte, tenía éxito, tenía poder. Uno podría decir, bueno, lo tenía todo. Pero ¿sabes una cosa? En esta vida, como somos seres humanos, nacemos con una condición y una enfermedad que se llama pecado. Una naturaleza propensa a pecar contra Dios, a meterse en problemas, a pelear entre nosotros. Y vivir cuesta. Nadie te regala la comida. Muy pocas personas te regalan un lunch, como dicen aquí, un almuerzo. La mayoría de las veces hay que luchar para salir adelante, para pagar tu renta, para poder estar bien. Y de repente te encuentras con enfermedades, con limitaciones de tu cuerpo. Llega a los 30 y aparecen alguna que otra cosita, problemas de tu estómago. Luego a los 40 aparecen más enfermedades, a los 50 más y a los 60 más. Y nos damos cuenta que hay luchas. No importa qué tanto logres en la vida. Y uno lo puede ver con personas como Steve Jobs, el fundador de Apple, desde el mouse, de las computadoras, como el iPad y el iWatch. Y cómo tenía un problema, que tuvo una hija fuera del matrimonio. Tenía problemas en su familia. No la reconoció ya hasta el final. Y luego murió muy joven. Sus últimas palabras es, oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Es como decir, tanto logré, tanto logré. Steve Jobs, el hombre del año, un billonario en el mundo. Transformó el mundo con su tecnología. Y a los 54 años de edad, pum, se corta su vida. Y dice, oh, wow, esto era todo y aquí me voy. Y no importa la fama que tú tengas, el éxito que tú logres tener en esta vida. Jesús dijo que la alegría del hombre y la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. La vida consiste en las relaciones que tenemos en nuestra vida con Dios, porque fuiste creado para Dios y tus amigos también que necesitan a Cristo. Por eso hay que invitarles a conocer a Cristo, hablarles del Señor, traerles a la iglesia para que escuchen el mensaje de salvación y tú aprender a compartírselos. Fueron creados y fuimos creados para tener una relación con Dios. Y Namán, en medio de todo su éxito, tenía una condición terrible. Dice el versículo, pero Namán tenía una terrible enfermedad de la piel llamada lepra. En nuestros tiempos se conoce como Hansen disease, una enfermedad. La lepra, sabemos, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta que iba y ayudaba a los leprosos. La lepra es una enfermedad horrible donde se les caen inclusive pedazos de su piel, de sus dedos, de la punta de la nariz de las personas. Ahora, en el tiempo bíblico, la lepra podía involucrar más enfermedades de la piel que eran incurables. Y entre los judíos en el pueblo de Israel, tenían que vivir lejos porque si no iban a contagiar a todos los demás. Entonces, de repente se veían aislados de la sociedad, sin poder trabajar, en pobreza, mendigando comida, alejados en un campamento entre puros enfermos hasta que morían. Era una situación terrible. Y este era un general sirio con mucho éxito que había logrado en su vida, pero había algo que él no podía controlar. Y eso pasa en nuestras vidas. Cuando vienen situaciones que no podemos controlar, nos afligen. Es que yo quisiera ya tener papeles en este país y no sé si me van a deportar. Es que mi hija se metió en drogas, mi hijo se metió en drogas. Yo cuántas veces le he dicho que deje esas amistades, pero eso sale de mi control porque no puedo hacerlo vivir en la voluntad de Dios. Porque Dios nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. Hay cosas que salen de nuestro control y que nos afligen terriblemente y que no importa cuántas cosas logres, siempre a veces va a haber una piedra en el zapato, una situación que si nos concentramos demasiado en esa situación, nos desmoraliza, nos tira al piso y nos puede hundir en una depresión si solamente nos fijamos en esa piedra en el zapato que cada uno de nosotros podemos identificarnos. La mayoría de nosotros tenemos una piedrita en el zapato. Alguna cosa que sale de tu control. Me acuerdo que había, se escuchaba en México de una telenovela. Yo estaba muy chiquito cuando, recién nacido casi, cuando salió de 1979. ¿Se acuerdan ustedes de esa novela, los que son viejitos? Dicen, no, no me acuerdo, pastor. Los ricos también lloran. Que no importa que sean ricos, también lloran. También tienen situaciones adversas. Elon Musk, Steve Jobs, que ya falleció. ¿Cómo se llama el fundador de Apple? Jeff Bezos. ¿Verdad? Jeff Bezos. Todas las personas, no importa el éxito que logran, los ricos también lloran. Cada persona tiene luchas. Un hermano en Cristo querido me acaba de decir, a mi mamá le acaban de detectar Alzheimer. Y él quiere servir al Señor y dice, pastor, me ha atrasado en el seminario. A mi mamá le acaban de detectar Alzheimer. Mi esposa se cayó y no sé si tuvieron que intervenirla. Y estoy pasando una situación económica difícil. Y de repente, a veces, parece que todo se junta, ¿no? Te llueve sobremojado. La verdad es que no importa el éxito alcanzado. Padeceremos aflicciones y necesidades periódicamente, iglesia. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Hay que confiar en el Señor. Señor, cualquiera que sea la cruz que piensas que estás o que estás cargando la situación difícil en tu vida, que a veces no quieres levantarte, quiero que sepas que Dios te ama. Que Dios sigue siendo Dios. Que la vida sigue siendo pasajera. Y que Cristo sigue siendo la solución que cada uno de nosotros necesitamos. En Él está la fortaleza. En Él está la fortaleza de los siglos, dice la Escritura. Todos enfrentamos situaciones difíciles. Y la verdad es que no importa las victorias que hayamos tenido. Todos tenemos una enfermedad llamada pecado de la que necesitamos ser libres. Y que aún siendo cristianos, dice la Biblia, que nos quitemos el ropaje de la vieja naturaleza y nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios conforme a la justicia y santidad de la verdad. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo ya leí mi Biblia, ya oré, ya he derramado mi corazón delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que estar en la presencia de Dios es algo hermoso que trae sanidad al alma? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tiempo derramando lágrimas delante de Dios y te levantas como una plumita y dices, qué lindo eres, Dios? Dios trae sanidad al alma y las cosas empiezan a acomodar. Como dice el canto, sendas Dios hará donde piensas que no hay, ¿no? Y dice el libro de Isaías que Él hará ríos en el sequedal. Y muchas veces Dios hace eso. Él abre calzadas y caminos una vez que se nos cerraron las puertas. Y Él es glorificado y vemos su gloria. Sin embargo, cuando llegamos a un tiempo donde decimos, ya no necesito más pasar tiempo con Dios, porque ya llegué a la cúspide de la santidad y de la llenura de Dios. El día que tú y yo dejamos de leer la Biblia y dejamos de orar, empezamos a caminar en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra carnalidad, y empezamos a sentir coraje y enojos y envidia y molestias. Necesitamos constantemente ser llenos del Espíritu Santo, renunciar al pecado, pasar tiempo en la presencia de Dios, hacer su voluntad, porque no es algo que llegamos y decimos, ya lo logré. Es un constante. Y a medida que nos acercamos al Señor, encontramos en Él paz, sabiduría para vivir bien, plenitud. Y a medida que nos alejamos, nos empezamos a enfriar y andamos en la carne. Entonces, todos necesitamos constantemente la sanidad del Señor. Así como Namán, que se encontraba con una enfermedad que lo aislaba, el pecado también nos aísla, trae divisiones en una familia, pleitos en el matrimonio, problemas. Todos necesitamos ser sanados por la mano de Dios en algún área. Y dice el verso 3 del capítulo 5, una jovencita, sierva, esclava israelita, probablemente en una de las guerras con Israel, o la adquirieron por un precio, fue en una guerra, la llevaron y estaba sirviendo desde niña a la esposa de este general poderoso Namán. Órale, por decir, Noemí, ayúdame a hacer la comida. Noemí, ve a ordeñar la vaca. Noemí, pon los platos en la mesa. Y Noemí estaba limpiando, ayudando. Y llegó a ser querida en esta familia. Y llegó a ser apreciada. Era su nueva familia, quien ella servía. La Biblia no nos dice cuál era su nombre. Estaba dando un nombre hipotético. Pero le dijo a la esposa de Namán, cuando vio que el hombre se encontraba en esa calamidad, ella sabía la bomba que causó en esa familia, enterarse que había una enfermedad de este hombre tan poderoso. Quizá lo escuchó llorar. Quién sabe si en medio de su hombría y de ser un guerrero poderoso, lloró o le escuchó sus llantos. Y le dijo, Si rogar a mi Señor, Namán, a un profeta que hay en mi pueblo, los judíos, en mi pueblo Israel, este profeta se llama Eliseo, él vive en Samaria. Su mentor fue el poderoso profeta Elías, que cuando hubo una batalla con 850 profetas paganos de los dioses cananeos, Dios descendió fuego del cielo. Él oró y por tres años y medio no cayó lluvia. Cuando el rey Acab y la reina malvada Jezabel estaban adorando a los dioses de la lluvia y de la fertilidad, Elías dijo, Se han apartado del Señor y para que vean que Dios es Dios y no Baal, no va a caer lluvia, aunque Baal sea el dios de la lluvia y del trueno. Y tres años y medio no cayó lluvia y se estaban muriendo de hambre. Era un hombre poderoso. Dice el libro de Santiago que Elías era un hombre humano como nosotros, sujeto también a las tentaciones, pero dice que era un hombre que se consagró a Dios, que fue justo y que oró y no llovió. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho en ese pasaje. Entonces Elías había entrenado a Eliseo en la fe y Eliseo había pedido una doble proporción del espíritu que había en Elías. Significa que él quería ser su heredero, el primogénito que iba a heredar ese ministerio profético. Y Dios hizo milagros poderosos con Elías y luego con Eliseo. Profetas que alzaron la voz en medio de una generación torcida y perversa lejos de Dios y que Dios mostró su poder a través de ellos. Entonces vemos que le dijo, si rogara mi señor al profeta Eliseo que vive en Samaria, le sanaría de su lepra. A veces nosotros escuchamos problemas de familiares. Ay, que mi hermana se va a divorciar, que el esposo ya le puso el cuerno, que mi prima acaba de querer quitarse la vida, que el hijo de mi prima o el hijo de mi hermano o mi sobrinito se metió en drogas. ¿A cuántos de nosotros llegan ese tipo de noticias todo el tiempo de familia y amigos a nuestro alrededor? Levante la mano si no las escucha. Claro que sí, ¿verdad que sí? Porque el pecado está a la puerta, lo escuchamos. Bueno, así como esta jovencita escuchó el problema de Namán, quiero decirte que cada uno de nosotros puede ser como esta jovencita, que cuando escuches un problema les puedes decir, hay una persona que puede ayudarte, que me ayudó a mí, y esa persona se llama Jesucristo, que vino al mundo por amor a nosotros y que hace dos mil años transformó la historia y venció la muerte y que él dijo que vengan a él los que están trabajados y cargados porque él les dará descanso. Y esta jovencita no tenía educación teológica, lo único que sabía era que el Dios de Israel era poderoso y que Eliseo era un hombre de Dios. Le dijo, allá hay un profeta y estoy seguro que él lo sanaría a mi señor Namán. Entonces, quizá empezó un destello de esperanza. ¿Será? ¿Será que alguien puede ayudarme? Y déjame decirte que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser sembradores de semillas de esperanza en medio de una generación torcida y perversa en la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Tenemos que sembrar esa semillita y hay esperanza. Tu matrimonio es que ya nos odiamos, ya no podemos más, nuestros hijos están sufriendo. Hay alguien que puede sanarte, hay alguien que puede restaurar tu familia y tu matrimonio, hay alguien que puede restaurar la vida de tu hijo hundido en las drogas. Es que he caído en esto, hay alguien que puede sacarte de donde tú estás. Somos sembradores de esperanza. Y queda la pregunta, será, será, bueno, Dios puede usar a la persona menos pensada para traer buenas noticias y quizá Dios mande este mensaje a tu vida porque hay alguien en tu familia o algún vecino o alguna persona que te enteraste que está pasando por una situación difícil y que tú puedes ser esa persona esta semana que oras por ellos, tomas el teléfono y les dices, estoy orando por ti y quiero que sepas que en Dios hay esperanza. Tú puedes hacer esa diferencia. Dios puede usar la vida de cada uno de nosotros para hacer instrumentos en sus manos para traer paz y vida. No importa tu situación de vida, todos podemos anunciar a otros sobre Jesús, dice en 1 Pedro 2.9, que somos real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El rey de Siria envió a Anamán al rey de Israel, lo quería hacer porque no quería que llegara, imagínate, ¿qué hubiera pasado si llegaba el general poderoso que pelea las batallas sirias entrando a Israel con sus carruajes de guerra? Hubiera sido una declaración de guerra, ¿verdad? Hubiera sido Israel, vienen a atacarnos, este general viene a hacernos la guerra, pero no iban a eso. El rey de Siria dijo, aprecio tanto a mi general que nos ha dado tantas victorias que yo quiero que se cure de la lepra y que la lepra no lo mate porque es muy valioso, es un héroe nacional. Entonces, de rey a rey, en relaciones diplomáticas fue y envió 340 kilos de plata, 6 mil ciclos o 68 kilos de oro, 10 mudas de ropa, 60, dice la versión, una versión sencilla, dice 60 mil monedas de plata, 30 mil de oro y 10 vestidos finos. Mandó mucho dinero. Parece que estamos hablando en serio, queremos la ayuda de tu profeta, del profeta del Dios de Israel, que nos ayude porque parece que él puede sanar a nuestro general y el rey de Israel, él mismo, no estaba siendo totalmente fiel a Dios. El rey de Israel rasgó su ropa y dijo, yo no soy Dios, no puedo dar vida ni sanar, ¿por qué el rey de Siria me manda a este hombre? Seguramente quiere hacerme guerras, una trampa a esto. Eliseo le envió este mensaje al rey de Israel, ¿por qué rasgaste tu ropa? Era una señal de luto, como decir, esto ya va a haber una nueva guerra entre nuestros países, ¿por qué rasgaste tu ropa? Deja que ese hombre en Amán venga a verme, deja que venga a mí. ¿Te acuerdas cuando Jesús, los discípulos no querían que se acercaran los niños? Y dicen, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Jesús nunca te va a impedir ir a él. Nosotros somos los cabeza dura, que nos enamoramos del pecado del mundo y somos los que somos reacios para ir a Dios. Si tú quieres ir a Dios, el Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Dios quiere que tú vayas y que tus amigos vengan a él. Deja que ese hombre venga a verme para que sepa que hay profeta de Dios en Israel. Bueno, el primer consejo que quiero darte rápidamente, si quieres sanidad en tu vida, si estás batallando con alguna situación en tu vida desordenada, algún aguijón en tu carne que te está causando molestias, algo que te está robando la paz o que te está haciendo caer en tristeza o en depresión, lo primero que tienes que hacer es ve donde Dios está. Dice en Filipenses, por nada estén afanados, desmedidamente preocupados, dando vueltas en tu cama pensando y pensando en el problema, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego. Y dice que cuando haces eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo. Ve donde Dios está y es lo que hizo Namán. Dejó Siria para ir a otro país, para ir a buscar al Dios de Israel a través del profeta Eliseo. Ir donde Dios está muchas veces implica dejar los lugares donde Dios no está. ¿Cuántas veces estás? ¿Cuántos están conscientes de esto? ¿Tú crees que Namán no había ya ido a todos los doctores, curanderos, hechiceros que había en Siria? Seguro que sí. Ya había gastado probablemente mucho dinero en eso. Tenía que enfocarse en ver si había una solución en ese profeta Eliseo que servía al Dios de Israel. Tenía que dejar su tierra, ir a la tierra de Israel y quizá hay cosas en tu vida que si tú quieres sanidad vas a tener que dejar. Un ejemplo muy práctico. El doctor a veces nos detecta enfermedades nuevas, diabetes. Eres prediabético, tienes la glucosa muy alta en la medida de esos tres meses y es una enfermedad muy terrible porque te va dañando tus riñones, las heridas no se cierran bien, algunos terminan con amputación de brazos, de piernas. Ahora que eres joven, que tienes la sartén por el mango, puedes hacer algo al respecto. Y puedes decirles que no puedo, no me resisto a los pasteles y a las cosas, a la comida rica si es difícil, pero no es imposible. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y para eso hay que ejercitar el fruto del espíritu que es el dominio propio y evitar tentaciones y empezar a caminar y hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa? Que tienes que poner de tu parte y tienes que dejar las comidas que comías antes en vez de tener una Coca-Cola. Ahora tienes tu nuevo refresco favorito, agua. O agua y le exprimes un limón, le pones una esplenda, no sé. Tienes que hacer cambios y tienes que dejar cosas. Ay, es que yo batallo, pastor, con la infidelidad. Tienes que borrar de tu celular a todas las ex que tienes. Ex, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera. Y tienes que dejar cosas que te hunden, que te están haciendo pecar. Si quieres sanidad, tienes que ir donde Dios está y muchas veces implica dejar los lugares donde Dios no está. ¿Amén, iglesia? Si acostumbrabas los fines de semana a ir a lugares donde Dios no está y eso te hacía caer en pecado y cosechar consecuencias de pecado, tienes que dejar esos lugares. Ahí dice en el verso 9, Así que Namán fue con su gente, carros y sus caballos, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Ahorita no nos impresiona mucho que vino con carros y caballos, pero en esa época es como los presidentes que van con su servicio secreto y todos los guaruras, ¿no? Y vienen con su suburban o sus escalade y vienen todos blindadas, ¿no? Y vienen con armados y impresiona, ¿no? Algo así, Namán llegó a la casa de la puerta humilde del profeta Eliseo. Llegó con todo así el esplendor de ser un general poderoso de guerra. ¿Qué hubieras hecho tú? Te pregunto, hermano. Si hubiera venido a verte Namán, el general poderoso de Siria, que había dado muchas victorias con toda su caballeriza, con kilos de oro y de plata y vestidos lujosísimos. Todos saldríamos, nos bañaríamos. ¿Cuántos de ustedes se bañarían? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se darían un peinado, se peinarían? Pero te peinas, cuñado, ¿verdad? Para la foto de la INE en México había un comercial. Se perfumarían, se pondrían su mejor ropa. Bueno, ¿qué crees que hizo Eliseo? ¿Qué crees que hizo Eliseo? Salió y tiene oro y muchas monedas de plata. Señor Namán, estoy a su servicio. Dígame usted, ¿qué puedo hacer por su excelencia? Mira lo que hizo el pobrecito profeta de Dios, Eliseo. El profeta le envió un mensajero. En México dicen, le envió a su chalán. Dicen ahí, ¿verdad? Le envió un mensajero diciendo, ve y sumérgete siete veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. O sea, no se desvivió por, ay, tiene dinero. Hay gente que sí, que si tiene dinero, los tratan muy bien, ¿verdad? Y si no tiene dinero, ah, no puedes hacer nada por mí, hazte para allá. Fue una lección de humildad. Y quiero decirte que no importa qué tan bueno seas en tu rama de estudio, qué tan buen músico seas, qué tan buen cantante seas, qué tan buen orador o ingeniero, abogado, a Dios no lo podemos impresionar. Nada somos sin el Señor. De hecho, siempre hay gente que es mejor que nosotros en múltiples áreas. Eliseo no salió a recibirlo y fue una lección de humildad. Nunca se te olvide que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Si Dios te prospera, si Dios te permite sacar tus papeles en este país, si Dios te permite comprarte una trocota como la que siempre soñaste algún día y tener tu camioneta bonita o comprar una casita o una casa, o si Dios bendice la obra de tus manos y puedes contratar empleados, nunca se te olvide que es la gracia de Dios la que te ha permitido vivir, la que te dio la sabiduría, la que te dio el ser un emprendedor, la que te permite hacer lo que haces y sin el Señor nada serías. Siempre dale la gloria a Dios por todo lo que tienes y sea agradecido con Dios aún cuando no tienes lo que quisieras tener porque tienes vida y no podrías ni siquiera pagar tus ojos, tu vista. Si te dijeran te doy un millón de dólares por tus ojos, vas a quedarte ciego, pero vas a tener un millón de dólares. La mayoría de la gente ni por 10 millones de dólares entregaría sus ojos. Entonces tenemos tantas bendiciones que nos centramos tanto en el punto negro que se nos olvida ser agradecidos con Dios muchas veces. Pero bueno, fue una lección de humildad y dice que Namán se enojó ¿cómo te hubieras sentido tú? Se enojó y se fue diciendo yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y así me sanaría. Y me quedo pensando que hay gente que se enoja con Dios también porque dice yo pensé que si soy cristiano nunca me iría mal. Yo pensé que si era cristiano ahora que estoy yendo a la iglesia mi carro no se me iba a descomponer porque hay gente que hasta de eso se queja. Ya no voy a la iglesia donde está Dios se me tronó mi motor se desvieló mi carro y estoy yendo a la iglesia y estoy buscando a Dios y así me paga Dios como que Dios tuviera que pagarte con no sé con riquezas y con que todo fueras a prosperar como si no fueras humano que enfrentas retos y dificultades. No es como que ya es mío le sano el motor del carro no le ha cambiado el aceite por dos años pero yo se lo sano voy a hacerle milagros ah ya es mío no trabaja no se esfuerza pero le voy a meter en su banco una buena lana no no en la vida hay dificultades y tenemos que enfrentarlas entonces dice creí que pondría mi mano pensé y hay gente que en su inmadurez cuando vienen dificultades en la vida cristiana abandonan a Dios porque yo creí yo pensé tantas lecciones que tenemos que ver en este pasaje número uno ve donde Dios está si quieres ser sanado amén iglesia ve donde Dios está Dios está Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo donde dos o tres se reúnen en su nombre ahí estoy yo en medio de ellos dice el Señor segundo lugar humíllate ante Dios porque el Señor se agrada de un corazón contrito y humillado delante de Dios humíllate ante Dios deja tu orgullo a un lado Namán estaba lleno de orgullo diciendo ni siquiera salió a recibirme déjame decirte que a veces nos enojamos y a veces cuidado porque puede ser la cafeína la falta de sueño tomar mucho chocolate negro y café y cafeína a veces hace que explotes explotes con enojo santo esos enojos justificables y hace la diferencia cuando dejas de tomar la cafeína el enojo es resultado de frustración y temor muchas veces temo de que no van a salir las cosas como pensaba temo de que si me está sucediendo esto temo que si me cortó mi novia me voy a quedar solo me voy a quedar solo para siempre es temor no te enojes con Dios por cómo te sientes si te ha ido mal ni por cómo sientes que te trataron las personas que dicen estar con Dios porque Eliseo no salió a recibir a Namán y hay gente que dice me voy de la iglesia porque no me saludaron me voy de la iglesia porque se enfermó mi esposo y ni siquiera nos llamaron y tú estás conectado en un grupo de vida no pues cómo esperas que te llamen si no estás conectado con la vida de la iglesia no no y hay gente que se va es que me voy porque no nos llamaron cuando mi esposo se enfermó hermana quiero hacerle una pregunta usted alguna vez le ha llamado a personas cuando se entera que se enferman en la iglesia no pues nunca entonces de qué se queja que no le llamaron usted usted está enojada porque otros hicieron con usted lo que usted no hace con otros lo mismo y hay gente así es por inmadurez y dice en el verso 12 que dijo Namán los ríos Habana y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel no podría bañarme en ellos y sanarme así que se fue de allí muy enojado venía por sanidad y no encontró su sanidad estaba enojado ahora el profeta le dijo que había que hacer sí o no iglesia le dijo sí vete y sumérgete siete veces en el río Jordán el río Jordán ese río cuando yo tengo allá mejores ríos por favor en vez de escuchar la voz de Dios vio que que podía criticar y hay gente que así hace se acerca a la iglesia y empieza a ver que no le gusta no le gusta no me gusta esto no me gusta lo otro en vez de escuchar lo que sí saben que Dios les está hablando que ames a Dios con todo tu corazón que seas paciente con tu familia que ames a la gente de tu alrededor que dejes tu pecado que te santifiques pero en vez de prestar atención a lo que tienes que hacer estás prestando atención a lo que no te gustó la iglesia no es para espectadores la iglesia es para que seamos la iglesia y la iglesia son personas transformadas por el poder de Dios que aman a Cristo que quieren llenarse de Dios y que quieren dar a conocer su nombre la iglesia es para trabajar para Dios así es a veces Dios te va a dar una respuesta que no te va a gustar me acuerdo que mi hermana Mónica compuso una canción que 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 decía le cantaba a su novio y decía perdóname si he de lastimarte te quiero y lo sabes muy bien pero amo mucho más a mi Dios y es una jovencita que va a tronar o romper con su novio porque su novio no es cristiano y su novio no está buscando las cosas de Dios claro que no desde el principio no hubieran sido novios pero Dios empieza a traer convicción en su corazón y dice bueno es que no vamos a ningún lado tú no no amo más a Dios que a ti y no estamos en el mismo yugo y hay personas así que dicen no me importa que Dios diga que no me una en yugo desigual esta chica me gusta este chico me gusta con este me voy a quedar y no me importa lo que Dios diga pastor podría casarnos para darnos la bendición de Dios pero a ver espérate él no es cristiano no pero quieres la bendición de Dios y por eso quieres que un pastor oficie tu boda así es pastor bueno si es jovencita si usted quiere la bendición de Dios honre a Dios porque Dios bendice la obediencia no quiera que un pastor venga le dé la bendición santa y ya con eso usted va a ser bendecida porque el principio de la bendición es honrar a Dios y obedecerle la obediencia requiere humildad reconocer que el plan de Dios es mejor que él mío entonces piensa que soluciones has buscado fuera de la voluntad de Dios que puede no ser lo que Dios tiene para darte sanidad o que no ha funcionado y que cosas necesitas rendir a Cristo en obediencia mira podemos enojarnos por cosas que Dios nos pide apártate de eso Dios no me toques eso porque eso me gusta ese deporte de los domingos que hago a la hora de la iglesia y que ya tengo seis meses de no ir a la iglesia no me lo toques porque me apasiona el fútbol bueno pues pues ve a una iglesia aunque sea el sábado no pero de sana doctrina ve a un grupo de vida conéctate estarte creciendo en Dios hay gente que dice no me toques esa área porque esa área no 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 es en tu tiempo te dice Dios pero Dios yo quiero eso y lo quiero ahora y quiero mi casa y quiero mi auto y quiero mi novia y quiero mi novio ya lo quiero ya no es en tu tiempo no me gusta la respuesta de Dios perdona no que me pidan perdón a mí pide perdón no no perdona no no voy a perdonar nunca eso que me hicieron y no voy a perdonar que a mí me pidan perdón sírveme da a Dios lo que es de Dios Señor no me toques mis finanzas porque esas son mías y es muy personal y es cierto que es personal pero no voy a honrarte con esa en esa área no Señor con mis cantos sí te voy a cantar que eres bello que eres hermoso que lo daría todo por ti Señor pero nada más de un dólar no doy ¿sí? porque no pienso en el reino de Dios y que el reino de Dios tiene gastos y que estamos sosteniendo misioneros en el mundo y haciendo una diferencia y rentando este lugar y haciendo cosas para el Señor juntos esa área Señor no toques esa área porque no me gusta me incomoda podemos enojarnos con lo que Dios nos pide deja esa relación o ese trabajo no Señor porque me pagan buen billete les estoy sirve y sirve tequila si salen bien borrachos de aquí pero dejan muy buena propina ¿sí? no me toques Señor esta área deja esa relación a veces Dios nos pide cosas que no son cómodas para nosotros pero son precisamente las cosas que traerán sanidad y bendición a tu vida hay gente que está sufriendo por el pecado la paga del pecado es ¿qué? muerte trae dolor a la vida del hombre y Dios muchas veces nos dice deja eso que no me agrada que es pecaminoso Dios siempre escucha esto Iglesia Dios siempre está más interesado en tu sanidad espiritual que en tu economía ¿sabías eso? ¿sabías que a Dios no le importa tanto que tú seas rico o que nada te falte y tengas mucha prosperidad financiera si tu corazón está podrido? Dios está más interesado en tratar con tu corazón hablamos de eso la semana pasada ¿verdad? el hermano el hermano Fernando Dios siempre trata con tu situación espiritual antes de sanar tu situación física económica o relacional ay es que mi matrimonio está mal ¿y cómo está tu vida de oración? ¿cómo está tu tiempo en la palabra de Dios? ¿estás confesando al Señor pecado y buscando su rostro diciendo Señor quiero agradarte Padre derramo mis lágrimas por mi esposa por mi esposo derramo mis lágrimas por mis hijos Señor reina en esta familia tú Señor estamos locos todos aquí en esta casa gritamos peleamos azotamos puertas los hijos en los aparatos electrónicos Señor no tenemos un tiempo juntos donde nos reunamos donde Señor es un caos Padre ayúdanos sánanos Señor cuida la vida de nuestros hijos y las siguientes generaciones Dios antes de sanar todo eso va a empezar a trabajar con tu corazón la sanidad empieza con alguien es que no peleamos mucho en la casa pues empieza por ti empieza a ser un agente de paz empieza a poner el ejemplo si quieres sanidad comienza buscando a Dios con humildad y cortando de tu vida el orgullo ¿sabías? el orgullo como Namán no yo no voy a ir a ser riucho yo aquí tengo ríos mucho mejores en mi país mira lo que dicen estos pasajes dice segunda crónica 7.14 si mi pueblo ¿qué dice la palabra? se humilla reconoce que me necesita y ora y me busca y abandona su mala fíjate que no solamente es de labios para afuera ay Diosito te amo te quiero perdóname ayúdame por favor dice ora y me busca pero también ¿qué dice? abandona su mala conducta entonces yo lo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra ¿sí? eso es el Señor hablando alguno de ustedes que quizás estás pasando por una calamidad una situación difícil buscando la bendición de Dios pero en cuanto Dios te da las bendiciones te olvidas de Dios y Dios dice humíllate búscame abandona tu pecado porque es el principio de la sanidad dejar a un lado el orgullo y reconocer tu necesidad de Dios mira lo que dice 1 Pedro 5-6 hablando a creyentes ¿qué dice? humíllense ay no yo no me humillo delante de nadie humíllense pues reconoce tu necesidad de Dios bajo ¿qué? la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo echando toda su ansiedad no sé cuántos vinieron aquí hoy con ansiedad temerosos del futuro pensando sin descanso en la mente dice echando toda su ansiedad ¿qué tenemos que hacer iglesia cuando tenemos ansiedad y preocupaciones? echarlas todas o echar algunas toda su ansiedad ¿sobre quién? sobre Dios ¿por qué? gloria a Dios porque Él tiene cuidado de ustedes porque Dios te ama y Dios tiene cuidado de ti bueno el primer paso para sanar es reconocer en dónde estás y para eso necesitas humildad y continúa el versículo diciendo en el verso 13 pero sus sirvientes se acercaron a Namán y le dijeron Señor si el profeta le hubiera perdido quisiera alguna cosa difícil que se echara siete maromas que usted se diera se fuera de regreso a Siria siete veces ida y vuelta ¿a poco o no lo habría hecho? con más razón debería hacerle caso que pierde ir al río Jordán se sumerge en el agua sale del agua se sumerge en el agua siete veces dice ¿qué puede perder? deje un lado el orgullo inténtelo y sabes que eso es una buena un buen consejo para la gente que conocemos o para ti que estás aquí ¿qué pierdes en hacer el hábito de decir voy a buscar a Dios con todo mi corazón voy a empezar a orar decirle Señor no sé por dónde empezar he escuchado que tú nos amas aquí estoy y comienza a abrir la Biblia y comienza a venir los domingos a la iglesia y dile a la gente prueba a Dios pruébalo nadie que pruebe a Dios se arrepiente de conocer a Dios a veces tomamos la ruta más larga pensando que ahí está la solución hay orgullo en nuestro corazón desobediencia a Dios buscar las riquezas olvidándote de Dios a tu manera buscar ser feliz o una pareja a tu manera y qué pasa cuando hacemos las cosas a nuestra manera iglesia y no a la de Dios fracasamos hay dolor hay sufrimiento innecesario ¿sí o no? sí lo hay bueno tercer tercer consejo haz lo que Dios pide aunque no te agrade es que yo no quiero humillarme y tener que pedir perdón pídele perdón a tu esposa de todas maneras es que yo no quiero pedirle perdón a mi esposo por lo que yo dije porque él también me lastimó bueno dile lo que hiciste me lastimó pero yo quiero hoy ser una persona madura y decirte que te pido perdón por esas cosas que yo hice contra ti también aunque lo que tú hiciste también a mí me lastimó ¿sí? alguien tiene que poner el ejemplo es que tengo que dejar este trabajo que paga buen dinero y la gente sale bien borracha de aquí y sé que no va con mis valores cristianos haz lo que Dios te pide aunque no es que tengo que dejar este este novio que es que me gusta y está bien guapo dice la muchacha ¿no? pero sí pero anda en drogas o anda en malas influencias haz lo que Dios te pide aunque no te agrade nadie que hace lo que Dios le pide se va a arrepentir porque Dios bendice y honra a los que le honran dice el verso 14 Namán fue y se metió siete veces en el río Jordán como le había dicho el profeta a la séptima vez su piel quedó sana y suave como la de un niño yo me puedo imaginar a Namán la primera vez se metió en el agua ay el río mira está sucio no es como los ríos o sea como los que tenemos en casa nada que ver ¿sí? o sea mi papi tiene mejores albercas que esto y entonces va y se somete en el río la primera vez y dice nada te dije que nada iba a pasar ¿no? y se vuelve a meter y nada y toda la enfermedad de su piel allí ¿no? pero yo creo que ahí hubo un poco de ¿será? ¿será que esto va a funcionar? ay que se me hace que esto no va a funcionar ¿no? y quiero animarte el cuarto principio de la sanidad es sé paciente y perseverante ¿sí? sé paciente y perseverante probablemente en Amán cada sumergida fue de mala gana quizá la primera no pasó nada sigue sin pasar nada le dije que esto era una pérdida de tiempo ay que me han mentido vinimos desde allá y todo el oro y la plata que trajimos y la séptima vez yo creo que yo creo que había estallado en llanto siendo un hombre fuerte pero ¿cómo es posible lo que nadie me pudo sanar? lo que Dios hizo la séptima vez conoció quién era Dios quiero decirte que en la sanidad todos necesitamos perseverancia ojalá y hubiera una fórmula mágica imagínate que quieres tener un árbol de manzanas o un árbol de aguacates ¿cuántos les gustan los aguacates con salecita y tortilla buenísimos a mí es una de mis frutas favoritas el aguacate imagínate que agarro una semilla de aguacate la siembro y digo Padre Dios te pido en el nombre de Jesús que en una semana haya aquí un árbol de aguacates grandísimo que va a dar mucho fruto estoy pidiendo es una oración sabia o es una oración tonta la que estoy pidiendo no es una oración sabia porque los árboles de aguacate Dios mismo hizo las leyes de la naturaleza que los árboles de aguacate no crecen en una semana se requiere cuidarlos y es un proceso estamos de acuerdo y a veces nosotros decimos señor sana mi matrimonio por favor que ya no estemos peleando llegas a la casa y tu esposa te pide algo y no pones de tu parte para hacerlo no la escuchas ella no se siente escuchada por ti o vas y le faltas el respeto a tu esposo te la pasas regañándolo y no pones de tu parte y quieres que Dios haga algo mágico que de la noche a la mañana vas a ser la mujer más deseada por el hombre que te la has pasado criticándolo y cacheteándolo no hay un proceso en la sanidad o señor me detectaron prediabetes o diabetes señor no quiero morirme no quiero acortar mi vida 20-30 años antes por mi negligencia de no haber cuidado el cuerpo que me diste que es templo tuyo porque tú habitas en mi señor y pudiendo dar 20 años más de mi vida una venita tapada pum un derrame sanguíneo un ataque al corazón por no cuidar mi cuerpo señor te pido que hay una fórmula mágica que tomo la pastilla y ya no tengo más diabetes no requiere todos los días esos pastelitos de tres leches esos flanecitos esas comidas tan ricas que ves decir no como dice la Biblia pongo cuchillo a mi garganta para decir no o sea o es suficiente esta porción y no más y voy a empezar a ir a caminar y a cuidar mi cuerpo ¿por qué? porque no es una solución mágica ay señor mándame a mi esposa por favor pero nunca salgo de mi casa ni le hablo a ninguna muchacha pues de dónde te la va a mandar señor mándame ayúdame a tener un gran matrimonio pero no estás trabajando en tu carácter y en tu vida para que cuando llegue esa muchacha tú seas quieres una mujer de Dios sea un hombre de Dios quieres un hombre de Dios sea una mujer de Dios y eso toma obediencia a Dios y decirle no al pecado entonces la sanidad es un proceso sé no te desanimes iglesia no te desanimes mi hermano mi hermana querida sé paciente sé perseverante haciendo la voluntad de Dios porque dice que no perdáis pues vuestra confianza porque tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que así habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa el Señor es galardonador de los que le buscan y honra a los que le honran Dios sana cambia nuestra vida a través de la obediencia y la simple repetición de hacer lo correcto trae sanidad la blanda respuesta quita la ira pero la palabra áspera hace subir el coraje y el furor dice proverbios 15 uno me respondió tengo ganas de cachetearla de cachetearlo tengo ganas de decirle hasta de que se va a morir tengo ganas de darle la lista de todo lo que me hizo pero voy a decidir responder con blanda respuesta una y otra y otra y otra vez y al rato te das cuenta y es otro matrimonio porque todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará es la repetición de hacer lo correcto decir no voy a ver esto en mi vida no voy a abrirle a mis ojos y mi corazón a este pecado voy a buscar a Dios voy a estar en un grupo de vida voy a orar voy a hablar de Cristo y es la repetición de hacer lo correcto lo que trae sanidad a nuestras vidas mira lo que dice Gálatas 6.8 al 9 estamos terminando dice porque el que siembra para su carne que dice de su carne cosechará corrupción si siembras espinas abrojos no esperes que vas a tener manzanas o papayas o mangos el que siembra para su carne de la carne cosechará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna y mira que hermoso pasaje no nos cansemos porque a veces te cansas si cansa a veces hacer el bien sobre todo cuando es un proceso de esperar cambio de otra persona de tu familia o o o o que estás batallando con algunas cosas en tu vida pero dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos querido hermano hermana no desmayes no desmayes sigue adelante con los ojos en Jesús dice que y volvió al hombre de Dios él y todos sus acompañantes y se puso delante él y dijo ahora sé que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún obsequio de tu siervo pero Eliseo no lo aceptó porque la verdad de Dios no está a la venta no se vende con dinero la verdad de Dios se ofrece gratuitamente y dice la Biblia venid y comprad sin dinero y hay leche en abundancia y hay alimento en la casa de Dios para el que busca a Dios con todo su corazón y por último una vez que Dios obra en tu corazón sé agradecido reconoce lo que Dios ha hecho y sé agradecido dice de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo al Dios de Israel no se los ofreceré a ningún otro Dios que ese sea nuestro corazón para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia dice y si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos sea que vivamos o muramos dice el apóstol Pablo somos del Señor Dios usa situaciones difíciles en nuestra vida para acercarnos a Él y aunque Namán no era parte del pueblo de Dios seamos quienes seamos Dios desea que nos acerquemos a Él y Namán se acercó a Dios por una jovencita que le habló de ese Dios de Israel yo te animo a que tú seas una de esas jovencitas o un jovencito que a través de ti otros puedan conocer que grande es nuestro Dios y que Él es la esperanza que el mundo necesita qué tremendo mensaje aprendimos hoy de la palabra de nuestro Dios hermanos un mensaje que nos trae esperanza un mensaje que nos ayuda a seguir adelante miren en primer lugar lo que aprendimos aquí ve donde Dios está ir donde Dios está implica dejar los lugares donde Dios no está en el pecado en la maldad en lo que no agrada al Señor número dos humíllate delante de Dios deja tu orgullo a un lado haz lo correcto aunque te cueste número tres haz lo que Dios pide aunque no te agrade número cuatro sé paciente y perseverante y número cinco cuando Dios obre en tu vida sea agradecido como Namán ríndete a Él y vive solo para Él vamos a inclinar nuestro rostro ahí vamos a orar en nuestro lugar si Dios habló a tu corazón háblale a Dios en tu lugar Señor gracias por la bondad de tu misericordia y tu amor para con nosotros gracias por tu palabra gracias por este mensaje de hace tantos años atrás que nos da esperanza y nos muestra que tú eres un Dios compasivo que eres el autor de la sanidad de nuestras vidas y Dios que la sanidad es un proceso muchas veces de obediencia de buscar tu rostro de hacer lo correcto aunque naturalmente nos resistamos porque amamos muchas veces el pecado Señor o las cosas que en las cuales nos hemos refugiado para encontrar seguridad pero tú quieres que las rindamos a ti Señor así como estamos todos si Dios habló al corazón de algunos de mis hermanos si Dios habló a tu corazón de alguna manera y hay algo que tienes que rendir a Cristo dile Señor ayúdame Señor quiero renunciar a lo que no te agrada Señor quiero buscarte quiero que me ayudes en esta circunstancia que estoy desesperado desesperada Señor en esta circunstancia que no sé ni por dónde va a venir la ayuda Señor por dónde va a venir el trabajo por dónde va a venir el dinero por dónde va a venir la persona que espero pero tú sí lo sabes Señor y Padre te amo me des o no me des porque ya me diste mucho y me diste la vida y me has dado la vida eterna en Cristo pero Señor quiero ver tu poder en mi vida y quiero glorificar si Dios habló a tu corazón de alguna manera algún paso de obediencia que tienes que dar al Señor ahí en tu lugar levanta tu mano y dile Señor esta mano representa mi vida que quiero hacer tu voluntad quiero buscar tu ayuda Dios Dios te bendiga querida iglesia Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga gloria a Dios esto es algo entre tú y el Señor para tomar cartas en el asunto y comenzar a dar pasos de fe de obediencia de agradarle al Señor gloria sea al Señor y si hay alguien entre nosotros que Dios habló a tu corazón y que tú dices pastor yo no sé si soy cristiano si soy salvo si tengo vida eterna o no yo no me quisiera ir hoy de aquí sin que Dios sanara mi alma mi vida y saber que que pertenezco a Dios y que he confiado en la obra de Cristo para salvarme si hay una persona entre nosotros que hoy quisieras orar al Señor para darle tu vida para comenzar a seguirle ahí en tu lugar levanta tu mano sin temor con valentía dile Señor Señor aquí está mi mano aquí está mi vida habrá alguna persona que quiera entregar su vida a Cristo hoy hay una persona allí verdad gloria a Dios gloria a Dios por esta persona les agradezco si al final pueden pasar al centro de conexión y queremos orar con ustedes bendito seas Padre por estas manos levantadas por estas personas que buscan de ti obra en los corazones gloríficate Señor que tu Padre prepares los corazones y las vidas y te glorifique Señor que mucha gente crezca en la fe en este trimestre en Iglesia Vida que podamos tener personas que que toman la decisión de seguirte Señor que tengamos familiares y amigos que aún no están entre nosotros que este es el ciclo en la vida de nuestra Iglesia que van a comenzar a integrarse Señor y que van a conocer de ti gloríficate Señor te necesitamos con todo nuestro corazón gracias por tu palabra oramos en el nombre de Jesús amén amén